...donte, espero haberlo pronunciado bien, ahora me van a corregir, cerca de las Numancias, bastante cerca de Tandil, y es por eso que tiene injerencia en el tema nuestro querido Museo Histórico Fuerte Independencia. Y por eso hay gente que sabe de museos, dirigentes del museo y gente que sabe mucho de paleontología. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Felices. Espero no se ofenda por el término que voy a utilizar. ¿El bicharraco va para el museo? Sí, por supuesto. Ya está en el museo. Ya está en el museo. Qué impresionante. Está en el museo. Cristian Oliva es paleontólogo. ¿Qué es un gliptodonte, digo bien? Un gliptodonte. Gliptodonte. Los gliptodontes son especies totalmente distintas. Tenemos alrededor de 60 especies, o sea, son animales, una gran cantidad de animales, pectóricos, bastante comunes acá en la región pampeana. Mientras nosotros charlamos vamos viendo imágenes de lo que es el rescate de los restos, ¿verdad? Y son parientes cercanos de la mulita. Ah, yo decía del peludo, ¿no? La mulita. Sí, de los peludos, las mulitas, los tatubus. ¿Peludos? ¿Peludos? Gigantescos, gigantescos. En el caso de la especie esta, que se llama Neoscreocaliptus. ¿Cómo se llama? Neoscreocaliptus. Y le salió bien las dos veces, yo pensé que era casualidad. Alcanzaban hasta 3 metros de largo, 3 metros, 3 metros y medio, y tenían alrededor de 3 toneladas de peso. O sea, que animales mucho más grandes que los actuales tatubus, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo lo encuentran? ¿Quién da con esto? Bueno, generalmente se encuentra, ¿es el caparazón, está bien dicho? El caparazón. El caparazón es lo que... Bueno, lo que encontramos acá fue el caparazón. Gran parte del caparazón de la región pélvica, la parte de la cadera, que, bueno, fue un hallazgo fortuito, el primero para la región, así que es importantísimo a nivel regional. Por eso, tanto revuelo desde el Centro de Registro Arqueológico-Pareontológico, que es el organismo provincial que se encarga de la aplicación de la ley de patrimonio, desde el museo y desde, bueno, los vecinos locales que nos ayudaron, que hicieron la denuncia del hallazgo y que nos han ayudado a nosotros. Bueno, fue mucho movimiento justamente por esto, porque es un hallazgo único. Bárbara, qué honor para el museo. Sí, realmente fue una experiencia única, desde que nosotros tomamos contacto, digamos, con uno de los vecinos, que es quien nos avisa. ¿Cómo lo encuentran? Lo encuentra accidentalmente el hijo de un empleado de un campo del lugar, porque había pasado una máquina vial y había como removido, y encuentra una parte de otra pieza, digamos. Por lo que veíamos, era muy cerquita del camino. Sí, 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 a un metro más o menos de lo que es la ruta provincial 30. Bien, bien en la banquina, digamos, ¿sí? Sí, es bastante superficial. Ahí la ruta 30 es de tierra, hay que recordarlo, la ruta 30 y es de tierra, camino a las Numancias. Exactamente, alrededor de 16, 17 kilómetros antes. Se empieza a correr el rumor, bueno, hasta que algunos vecinos, bueno, empiezan a hacer la denuncia, se comunican con el centro, va pasando el tiempo, porque lo difícil por ahí es conseguir los recursos, y el museo, cuando le llega, digamos, el dato al museo, alrededor de, a mediados de febrero, el museo comienza a gestionar los recursos, poner recursos propios, y después la verdad que tenemos que agradecer a muchos particulares, vecinos y empresas de Tandil, que nos han ayudado, fue un trabajo conjunto, para poder conseguir los materiales. Yo le quiero agradecer a Carlos Montefusco, que fue un poco el contacto con esto, Carlos, que además está dibujando al animalito vivo, en realidad, como era en aquella época en nuestras pampas, ¿no? Así que, bueno, ya cuando esté ya dibujado, le vamos a invitar a Carlos para que nos lo muestre. Pero ahora, lo que quedó del gliptodonte, ya está en el museo. Sí, está en el museo, está trabajando para poder armarlo bien y poder exhibirlo. Yo vine para que vean que no soy el fósil, porque más de uno creyó que era yo, me cargaban que era yo, pero no, no, básicamente como siempre. Agradecer a todas las empresas de Tandil que nos ayudaron, no sé si puedo nombrarlas, pero Bulonfer, Zocali, Sidernet, la farmacia Marzoca, Nicodemo Mazone, la familia Barraza, la familia Donante, como es la otra empresa, Dilba, una empresa de Buenos Aires también. De Buenos Aires que todos colaboraron. Y después, algunos particulares que colaboraron también con las horas de tiempo y con la excavación. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Fueron dos días hermosos, una experiencia única, mucho trabajo, pero una experiencia única. ¿Cuánto mide el caparazón de este gliptodonte? Y tenemos el completo alrededor de dos metros, un metro ochenta y pico. Y de ese metro ochenta y pico, nosotros tenemos alrededor de un metro veinte. Se conservó bastante, se conservó bastante. Yo les agradezco mucho, nos vas a avisar, Pepe, cuando podemos ir a verlo al museo. Sí, sí, sí. Nos avisás. En pocos días. En pocos días. Es julio tenerlo ya para las vacaciones de invierno. Ya hay interés por parte del turismo, que ya han enterado y van a verlo. Los han visto trabajar. Para exhibir en sala, en una semana, diez días, calculamos que ya va a estar exhibido. Pero si la gente quiere ver el proceso de restauración, también se puede acercar y está abierto el museo. El museo es ese gran patrimonio que tenemos aquí en la ciudad de Tandil. Cristian, muchas gracias. Bárbara, Pepe, muchas gracias. A vos. A ustedes, como siempre. Un gliptodonte, los restos de un gliptodonte, animal prehistórico, que fue encontrado cerquita de las Numancias, ya está en el Museo Fuerte Independiente.